Gente, en este vídeo vamos a analizar a fondo todo lo que ha pasado en ese Real Madrid-Sevilla con los lloros que llegan desde la capital por el arbitraje y por el VAR y cómo se ha reído y ha metido cizaña al respecto Gerard Piqué. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar todo lo que ha pasado alrededor de la actuación arbitral ayer en el Madrid-Sevilla con ese empate que deja al Real Madrid sin depender de él mismo en la lucha por la liga. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y es que como decimos, en el Real Madrid no paran de quejarse y de llorar tras la actuación arbitral ayer. Y es que en el duelo correspondiente a la jornada 35, después del empate entre el Barça y el Atleti, los madridistas tenían una oportunidad única de hacerse con el liderato y comenzar a depender de sí mismos para llevarse el título, pero no fueron capaces de superar al conjunto de Nervión en un partido en el que el Barça fue el principal protagonista. A lo largo del partido, los madridistas lloraron por varias intervenciones polémicas de Martínez Munuera, colegiado principal. La primera fue por anular el tanto de Karim Benzema, antes del primer cuarto de hora por un fuera de juego milimétrico de Odriozola tras el pase de Vinicius Junior. Poco después protestaron por una falta pitada de Casemiro que derivó en el gol de Fernando y por último por el penalti señalado por mano de Eder Militao en el área. Tras el partido, el portavoz del club, Emilio Butragueño, cargó contra la actuación arbitral y dejó un mensaje claro a sus responsables. El histórico futbolista español, refiriéndose a la pena máxima a favor del Sevilla, explicó lo siguiente, Ese tipo de jugadas no estamos teniendo suerte. Hemos tenido situaciones parecidas y desgraciadamente hoy de nuevo la decisión ha sido en contra nuestra. Asimismo, añadió que fue una decisión absolutamente decisiva por el momento y por lo que significaba un penalti a favor del Sevilla y si no, era penalti a favor del Madrid. Esa decisión es muy influyente y en ese sentido nos genera incertidumbre. Ha habido jugadas muy parecidas, teóricamente a favor nuestra, que las decisiones han sido diferentes. Nos deja un poco inquietos, pero ha ido el VAR y ha tomado esa decisión. Eso es lo que dijo Butragueño, que continuó explicando que en el penalti señalado había que poner en contexto lo que significaba el partido para el Madrid. Después del tanto de Marco Asensio, ha descrito la jugada apuntando lo siguiente, Militao no ve la pelota. Claramente, tampoco hay un jugador del Sevilla que vaya a rematar. El balón iba a Miguel, que iba a despejar. No es ocasión manifiesta de gol. Es una decisión muy importante que tiene una influencia que puede ser decisiva en la liga. Por eso decimos que con jugadas parecidas, teóricamente a favor nuestra, dices, caray, esto tampoco hemos tenido suerte en esa jugada. La sentencia Butragueño, sin embargo, ha dejado claro que el Real Madrid pasará a la página y comenzará a preparar las últimas tres finales de Liga Santander, confiando en poder ganar todos los partidos y rezando para que el Atleti tropiece en algún enfrentamiento. Y agregó lo siguiente para finalizar. Nosotros lo que queremos es preparar los tres partidos que quedan para ganar esos tres partidos. Y eso es lo que deberían hacer desde nuestro punto de vista en Madrid y no llorar por jugadas claramente punibles como la de ayer. Aquí podemos ver cómo Militao toca con la mano el balón, con el brazo extendido a una altura bastante significativa, con una posición bastante antinatural y aún y así se siguen quejando en el Real Madrid. Uno de los que siempre lloran y siempre se quejan es Carvajal, que puede ser incluso sancionado por sus críticas. El polémico arbitraje de anoche en Valdebebas puede tener consecuencias disciplinarias para los jugadores del Real Madrid, en este caso para uno de los ausentes anoche al encontrarse sancionado. Se trata del defensa Daniel Carvajal, quien nada más producirse la jugada polémica subió un Instagram donde podía leerse vergüenza, algo que le puede suponer un castigo desde el comité de competición al entender que se está poniendo en tela de juicio la honorabilidad arbitral. En concreto, la clave radica en el nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario que ha entrado en vigor esta temporada y que dice lo siguiente La realización por parte de cualquier persona sujeta a la disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la Real Federación Española, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS, ayudantes, sanitarios o encargados de material de 4 a 12 partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005 euros. Ahora la clave está en saber qué decisión adoptará a este respecto el Comité de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol, organismo encargado de denunciar este tipo de actitudes ante el Comité de Competición, por tanto vamos a ver si finalmente Carvajal es sancionado al respecto. Uno de los que metieron baza y habló en Twitter sobre todo esto fue Gerard Piqué y es que el Real Madrid Sevilla en el que el título de Liga podía ponerse de blanco acabó en empate a dos después de un encuentro lleno de polémica, como decimos con el VAR como protagonista, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de los blancos con 1-1 en el marcador. El video arbitraje avisó a Munuera Montero, colegiado principal, para que fuese a ver la jugada. Finalmente se pitó la pena máxima pero en el área merengue no falló el cuadro de Lopetegui y se puso por delante aunque luego su rival lograse el empate. Esta decisión no gustó en el conjunto capitalino y Zidane al acabar los 90 minutos fue a hablar con Munuera Montero, situación que se colgó en las redes. Gran oportunidad para Piqué que utilizó su Twitter para responder al mencionado tuit con una frase que conociendo a central puede tener ciertos tintes irónicos. Hablando se entiende la gente, puso la azulgrana para hacer explotar las redes. Y es que aquí podéis ver en Twitter en la cuenta de fútbol en Movistar Plus cómo Zidane al finalizar el partido fue a llorarle al árbitro con Kroos también de por medio y Gerard Piqué con su comentario hablando se entiende la gente. Recordemos cómo Gerard Piqué después de acabar el partido el clásico entre Real Madrid y Barcelona fue también a hablar con el árbitro al finalizar y fue muy criticado entre otros por Luka Modric que le echó en cara ese gesto y no ha perdido la ocasión. Gerard Piqué ahora para comentarlo en Twitter nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y es que uno de los jugadores que fue ayer clave fue el ex azulgrana Rakitic que dio aire al Barcelona en la liga y habló también al respecto de ese penalti y es que al final los lloros del Real Madrid no han servido de nada e igualmente han firmado un empate que les dificulta sus opciones por el título ante un Sevilla que no quiere darse por vencido a falta de tres jornadas para el final de la temporada. Uno de los grandes responsables de esto es Iván Rakitic exjugador del Barcelona que se ha vestido varias veces de héroe para ayudar a que la liga siga abierta. Provocó un penalti también a mediados de abril ante el Atlético y este domingo dio una asistencia a Fernando para el 0-1 y convirtió un tanto desde los 11 metros para el 1-2. En los micrófonos de Movistar el centrocampista croata apuntó que era penalti claro era mano podemos empezar a hablar de eso de cómo lo interpreta cada uno pero si es mano es mano da igual si es voluntario o no es un poco de mala suerte para ellos pero el árbitro ha hecho lo correcto y es que el tanto de Rakitic vino precedido de la acción más polémica del encuentro por el penalti mencionado de Eder Militao. En el partido después del empate de Marco Asensio el conjunto dirigido por Zidane apretó y buscó la ventaja con una oportunidad de oro después de un contragolpe que terminó con Karim Benzema derribado en el área por Bono guardameta del Sevilla por lo que se pitó penalti a favor de los madridistas no obstante desde el VAR le recomendaron al árbitro principal revisar la jugada anterior por una posible mano dentro del área de Thibaut Courtois no obstante desde el VAR le recomendaron al árbitro principal revisar la jugada anterior por una posible mano dentro del área así pues Martínez rectificó y terminó dando el penalti al Sevilla por una mano de Militao tras la salida de un córner favorable para los de Lopetegui. El brasileño tenía su mano en una posición como decimos antinatural a la altura del hombro y puso en bandeja al tanto de los hispalenses con un Rakitic que no falló desde los 11 metros. Finalmente el croata dijo lo siguiente hoy nos ha beneficiado y hace nada no nos ayudó mucho para mí es bastante fácil si es mano es mano si cambia la dirección de la pelota y si además va en dirección a la portería para mí no hay duda ninguna. El ex culé también se ha referido a las opciones de su equipo de llevarse el título actualmente ocupan la cuarta posición de la clasificación a seis puntos del liderato donde está el Atlético de Madrid por lo que pelearán hasta el final a ver si consiguen dar una gran sorpresa en el campeonato español. Por tanto Rakitic lo tiene claro, fue penalti, fue mano. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto qué os pareció la actuación del VAR ayer en Valdebebas. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!